En esta conferencia de prensa citada por el Ejército Revolucionario del Pueblo, representamos a nuestra organización los compañeros Enrique del Carmen Fernández, a mi izquierda, Mario Roberto Santucho, yo y el compañero Benito Urteaga, a mi derecha. Vamos a leer una declaración sobre la situación política actual y estamos dispuestos a contestar posteriormente preguntas de los periodistas. La declaración del Ejército Revolucionario del Pueblo que vamos a leer dice La actuación de nuestro pueblo y la necesidad de nuestra patria es avanzar en el proceso revolucionario iniciado en el Cordobazo Antidicatorial del 29 de mayo de 1969 hacia la liberación nacional de nuestra patria y la liberación social de nuestro pueblo trabajador. En ese sentido se pronunció la clase obrera y el pueblo argentino en años de enérgica lucha contra la dictadura militar, en el Cordobazo, en el Rosariazo, en el Viborazo, en el Mendozazo, en el Tecumanazo, en centenarios de huelgas y manifestaciones, en centenarios de acciones guerrilleras. Incluso, deformadamente, en las condicionadas elecciones del 11 de marzo y más recientemente en la histórica formada de liberación de los combatientes frente a la cárcel de Villadevoto, en las centenares de ocupaciones de fábrica y decenas de acciones guerrilleras de las últimas semanas, en la tónica de la gran movilización del 20 de junio. Avanzar en el proceso revolucionario bajo el actual gobierno parlamentario hacia la liberación nacional y social es movilizar ampliamente a las masas, continuar la lucha contra las empresas imperialistas y el gran capital, atacar las raíces de la dependencia, estatizando las grandes empresas, realizando una profunda reforma agraria, desarmando el ejército opresor y armando al pueblo. ¿Cumple el gobierno parlamentario con el pueblo? ¿Satisface las aspiraciones de la clase obrera y todo el pueblo argentino? Cada día es más evidente que no. Por el contrario, el gobierno del presidente Cámpora se coloca cada vez más claramente al lado de los espectadores y los ofresores, junto a los enemigos del pueblo y de la nación argentina, y se apresta a reprimir, más aún, ya ha comenzado a organizar la represión sangrienta contra el pueblo. En el terreno de la economía, en lugar de elevar el nivel de vida de las masas trabajadoras, hacer pagar la crisis a los capitalistas, reorganizar la economía bajo el control y administración de los trabajadores, intenta, a través del pacto social, maniatar a los obreros y dar vía libre a los empresarios para un enriquecimiento más rápido. El plan de la CGE, calurosamente apoyado por la UYA y demás organizaciones del gran capital, por el imperialismo yanqui, que lo considera el mejor plan de los últimos gobiernos, por el imperialismo europeo, es un plan abiertamente antiobrero que intenta reconstruir los bolsillos capitalistas, multiplicando el esfuerzo y sufrimiento de los trabajadores. En el terreno político, desde el Ministerio de Bienestar Social, convertido en cuartel general de la Central de Inteligencia Americana, el gobierno organiza bandas fascistas para reprimir a las fuerzas revolucionarias. En este sentido es nuestro deber revolucionario de enunciar que el sorpresivo y feroz ataque perpetrado contra los sectores revolucionarios del peronismo, el 20 de junio en el acto de Avenida Zichieri, con un mínimo de 25 muertos, fue perfectamente planificado, organizado y ejecutado desde el Ministerio de Bienestar Social bajo la inmediata dirección del torturador Osinde y otros notorios agentes del imperialismo yanqui. Por estas medidas económicas y políticas, el gobierno del Frejulio ha recibido el entusiasta respaldo de todo lo antinacional y antipopular, de la Unión Industrial Argentina, del imperialismo yanqui y europeo, de personajes tan nefastos como Álvaro Alzogaray, de los militares opresores, y ha dejado sorprendidas y preocupadas a las amplias masas que lo apoyaron con su voto. Los recientes pronunciamientos gubernamentales, en especial el mensaje de Cámpora el 25 de junio y la decisión de reprimir las ocupaciones de fábrica y la tenencia de armas y explosivos, sumados a los planes económicos y políticos del gobierno, significan una traición a la voluntad popular, al mandato recibido y colocan al nuevo gobierno a sólo un mes de desinstalación a un paso de la ilegalidad revolucionaria. Este gobierno, mientras arma hasta los dientes a los fascistas, se atreve a intentar desarmar a los revolucionarios. Mientras favorece sin rubores el gran capital internacional, intenta mantener a la clase obrera en la explotación, en el sufrimiento y el sacrificio, difundiendo la consigna contrarrevolucionaria de la caza al trabajo y del trabajo a la caza, para impedir la participación del pueblo argentino en la política nacional. Mientras se abraza con los militares contrarrevolucionarios, se prepara a atacar, junto con ellos, a la guerrilla y al pueblo. Alentados por las medidas del gobierno, las fuerzas armadas contrarrevolucionarias y las bandas fascistas que ellos contribuyen a armar y organizar, se preparan activamente, se fortalecen y reorganizan, y ya han comenzado su contraofensiva antipopular y antiguierriller. El presidente Cámpora pide tiempo y tranquilidad, y es claro hoy día cómo utiliza este gobierno ese tiempo para unirse más a los explotadores y opresores y preparar el engaño y la represión del pueblo. Pero todos los intentos, todas las traiciones de estos enemigos del pueblo argentino y de la patria, fracasarán. Encontrarán en su camino el infranclable obstáculo de nuestro heroico y valiente pueblo que sabrá enfrentar a sus enemigos con energía e inteligencia, con mayor fuerza y eficacia, aún que en el periodo de la dictadura militar. Las decenas y decenas de héroes del pueblo que dieron generosamente su vida en la dura lucha antidictatorial y las decenas de héroes populares que cayeron bajo las balas militares y fascistas en este primer mes de gobierno parlamentario, no serán olvidados. Su ejemplo alentará y guiará a los miles y miles de revolucionarios que nuestro pueblo destacará a las primeras filas del combate actual por el camino de la guerra revolucionaria hacia el poder obrero y popular socialista, hacia la verdadera liberación nacional y social. No hemos tenido a la dictadura militar, no tomemos a las bandas fascistas, no tomemos al ejército contrarrevolucionario, ni tomemos a los políticos traidores y farsantes que se ocultaron en el momento de la lucha y hoy quieren engañar, dividir y destruir las fuerzas revolucionarias del pueblo argentino. El gobierno del presidente Cámpora está dando un paso trascendental, el de pasar a la represión popular. Si se atreve a hacerlo cediendo a las presiones de accionarios, se colocará sin duda en completa ilegalidad, constituyendo esa medida un verdadero golpe de Estado contra la voluntad popular. Señor Santucho, la declaración que usted acaba de leer, ¿cómo debe interpretarse? ¿Como una toma de posición, como una declaración de guerra, la cual gobierno, o como sólo una advertencia? Como una advertencia. Como una advertencia y un intento de que el gobierno del presidente Cámpora no tome partido abruptamente junto a los sectores más reaccionarios, junto a los enemigos de la clase obrera y el pueblo argentino, como parece estar orientado a hacerlo de acuerdo a las declaraciones de represión de las ocupaciones de fábrica y de persecución al armamento popular. ¿Se escuchó? Esto significa que ustedes van a seguir operando militarmente. Nosotros declaramos oportunamente que seguiríamos operando militarmente, lo estamos haciendo, contra las empresas imperialistas y contra el ejército contra los revolucionarios. Nosotros estamos operando actualmente, nosotros hemos explicado que no atacaremos al gobierno del presidente Cámpora mientras el gobierno del presidente Cámpora no ataque al pueblo y a la guerrilla. ¿Esta posición de ustedes no lo pone de espalda a la voluntad popular que se manifestó en las elecciones del 11 de marzo? No, no, no. La voluntad popular no sólo se manifestó en las elecciones del 11 de marzo. Yo diría que en las elecciones del 11 de marzo fue una de las manifestaciones más distorsionadas de la voluntad popular, en el sentido de que fue una elección condicionada. La voluntad popular se ha manifestado y se manifiesta fundamentalmente y más claramente en la movilización de las masas, en la lucha cotidiana de la clase de la y el pueblo. En este sentido que usted pregunta respecto a la continuidad operativa, la voluntad del pueblo argentino se manifestó muy claramente el 25 de mayo cuando impidió el intento del ejército contrarrevolucionario de desfilar en la asunción del mando del presidente Cámpora. El pueblo argentino movilizado obligó a los militares, a los odiados militares, a volver a los cuarteles. Impidió ese desfile. El pueblo movilizado impidió el intento de los militares de retener a los prisioneros de guerra, a nuestros compañeros, a los combatientes. Y el pueblo movilizado, ese 25 de mayo, rescató de las cárceles, de la cárcel de Villa de Boto y de las demás cárceles del país, a nuestros compañeros. Santucho, la continuación de la lucha armada por parte del ejército revolucionario del pueblo significa concretamente que van a continuar los secuestros de ejecutivos de grandes empresas. Mientras los ejecutivos de grandes empresas sigan explotando al pueblo argentino, nuestra organización va a seguir tomando medidas contra los ejecutivos de las grandes empresas. Santucho, ¿qué significa para tú de Juan Domingo Perón? Para nosotros es un líder popular y forma parte del movimiento heterogéneo, un movimiento complejo, un movimiento que tiene una mayoría de un sector, podríamos decir, conservador, que no responde a los verdaderos intereses de la clase obrera y el pueblo y que por el contrario intenta, con el engaño y en convivencia con el ejército contra revolucionario, los elementos provenientes de la pasada dictadura militar, como el comandante y jefe del ejército, que fue uno de los más destacados represores del Cordobazo, jefe de operaciones en el Cordobazo. Tiene en su haber la muerte de decenas de combatientes populares en aquella ocasión, y toda otra serie de elementos reaccionarios, como el ministro de Economía, Gelbar, el ministro de Bienestar Social, López Rega, toda una serie de enemigos de la clase obrera y el pueblo, que dirigen y tienen un peso mayoritario dentro del movimiento peronista en este momento. Pero ese movimiento es un movimiento de masa, y el grueso de los sectores más sanos y progresistas, revolucionarios de nuestro pueblo, sigue aún ese movimiento. Y hay expresiones dentro del peronismo, expresiones que verdaderamente, consecuentemente, se orientan hacia cambios fundamentales, hacia la solución de los problemas de nuestro pueblo, de nuestra patria, hacia el logro de la felicidad de los argentinos. Y esos sectores son los sectores progresistas del peronismo. Muchos sectores del interior, hay diputados, hay funcionarios también, y fundamentalmente las organizaciones revolucionarias, las organizaciones armadas y otras organizaciones revolucionarias del peronismo, peronismo de base, una serie de corrientes que luchan cotidianamente entre las masas, y que nosotros compartimos con ellos los mismos problemas, las mismas luchas y los mismos objetivos. ¿Qué opinan ustedes del discurso de Perón el día que llegó al país el 20 de agosto? Nosotros opinamos que no era lo que el pueblo esperaba. Ese discurso fue prácticamente lo opuesto a lo que el pueblo esperaba.